¿Qué es lo que se ha hecho con los docentes? Mientras estamos transitando la pandemia, pero desde otra fase, ojalá que nos sigamos cuidando todos y podamos llegar a trabajar un poco mejor que estos dos años anteriores, que lo hemos hecho y mucho, pero desde otra manera. Por ahí no estábamos acostumbrados, no sabíamos cómo hacerlo en pandemia y con este plan educativo viene mucho mejor. Uno, porque integra todos los niveles, inicial, primario, secundario, y pensado en las áreas prioritarias, en lengua, matemática, pero también para integrar el resto. Y con ejes tan importantes como la convivencia, la salud, la actividad deportiva, aparte de los demás ejes que ya veníamos haciendo. Pero me parece sumamente interesante, positivo, y bueno, contar con el acompañamiento del Ministerio de Educación, muy linda, muy linda iniciativa, y bueno, positivo para toda la provincia, para nuestros chicos. Nosotros que somos rurales, esto lo vemos altamente positivo.